Quisiera Por eso te pido No me dañes por favor No, no quiero ni pensar Que todo fue un error Ay, que todo terminó Quisiera olvidarla Pero no puedo Vampiro Quisiera pero no puedo Olvidarla, no Me quema todavía el ronzo de su cuerpo con el mío Por eso te pido No, no, no me dañes por favor No, no quiero ni pensar Que todo fue un error Ay, que todo terminó Quisiera olvidarla Pero no puedo Déjate de ambajes Y falsía no Fuiste toda una quimera Para mí todo cambió Me abrumas con tus cosas Niña la siempre harás La música del inframundo de la salsa Es lo que quiero Olvidarla pero no puedo Olvidarla pero no puedo No quiero, no puedo No quiero, no puedo Es lo que quiero Olvidarla pero no puedo Aún me quema el ronzo de su cuerpo Mira bien Aunque ya no la tengo Es lo que quiero Olvidarla pero no puedo El olor a tu perfume Quedó en mi habitación Que ni el tiempo Ha podido sepulcar DJ Pampiro Para amarte no es una condición Olvidarla pero no puedo Olvidarte no puedo No puedo, no puedo Olvidarla pero no puedo Me prometí olvidarte Aunque enferme de llorar Olvidarla pero no puedo El sonido de tonos en mis oídos Que no Olvidarla pero no puedo Cada vez que amanece Despertarte el hombro Olvidarla pero no puedo Olvidarte no puedo No puedo, no Olvidarla pero no puedo Que no Me fantantero pero no puedo Me foco Co-y Nadie Me ¿ Me 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 CC por Antarctica Films Argentina